...de ilusión, uno ayuda, otro critica, uno abierca y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios, y en el medio estamos todos como vos y como yo. Cada lujo con su tema, enviagado de ilusión, uno ayuda, otro critica, uno abierca y otro no. Último bloque en la tarde de hoy, seguimos con Susana Hornos, nos quedan muy pocos minutitos, pero sí para recordarles a todos dónde y cuándo pueden ir a ver la obra. Estamos en la carpintería, los domingos a las 5 y media de la tarde, en Jan Joré, 858. Recuerdo que este es el mes del estudiante de teatro, de artes escénicas, y hay descuento de un 40%. Así que si tienen credencial, con la credencial, y si no, nos contactan almacenados-arg en Facebook y ya está. Ahí está, obviamente. ¿Por qué no se pueden perder almacenados? Mira, yo te diría por qué aquí al teatro. Digo, no, no, no quiero... Bueno, esa es una de las grandes razones. Porque de verdad creo que justamente, digo, hoy está el comunicado de Emergencia Cultural. Me parece que... Hoy estaba viendo un TED hablando de por qué la democracia necesita el teatro. Hay una charla muy interesante de un director americano. Bueno, y es como dices tú, es 3D, porque son dos actores muy vivos, que son Horacio Peña y Juan Lupi. Y digo muy vivos porque todo lo que les pasa, les pasa. Sí. Porque los temas que tocan, hablar de la jubilación, hablar del trabajo, hablar del derecho al trabajo y del derecho a un buen sueldo, me parece que hoy en día... De la dignidad. De la dignidad en el trabajo. Hoy en día está muy bueno verlo ahí. Y además me parece también porque el vínculo que se da entre este señor mayor... Perdón a mi Horacio, pero ya me entiendes por qué lo digo. Hace de señor mayor. Hace de señor mayor. Pues tú es un joven. Y Juan Lupi, el personaje de Nin. Es una relación hermosa. Y yo insisto siempre que en nuestra sociedad la estamos perdiendo. Hoy en día debería haber muchísimos más cauces, canales en las familias, en el trabajo. Más vínculo. Exacto. Para que estas generaciones que tienen ya esa sabiduría por la experiencia, por los años, por el trabajo y demás, con las nuevas generaciones, que no lo vean ni como el recién llegado, pero tampoco lo veamos como el viejo que hay que dejar a un lado. Totalmente. Todo es un proceso. Y acá pasa. Acá se ve. Es que se ve. Es que justamente eso, es mostrar la problemática, pero en una historia. Simplemente. Y además se notan, acá hay vínculos. Sí. Y los vínculos, lo que se nota es el proceso del vínculo. Totalmente. Cómo se va armando, cómo cambian ellos. Cómo cambian. Con cosas muy chiquitas. Sí. Muy chiquitas. Y además con mucho humor, muchísimo humor, desde que te aparece una silla, ya van a ver. Pero hay mucho humor. El banquito. El banquito ese. Porque además uno se pone en la cabeza del otro. Pero ¿por qué pasó tanto tiempo que me di cuenta de cosas? No, no, no. Es ese momento. Sí. Por eso digo, hay muchas cosas que se plasman en la obra y que son necesarias. Más en estos tiempos donde el trabajo parece no ser la vedette. La sacaron del protagonismo, la pusieron como último de todos los bolos y realmente tienen que empezar a darse vuelta las cosas para empezar a cambiar. ¿No? Porque es necesario. Es muy necesario. Pero ahí está. Así que vaya, domingo cinco y media de la tarde ahí, con todo. Con todo. Y mientras, ensayando ya para próximos estrenos. Olmos de Widow. En octubre voy a hacer una o dos funciones y María Teresa y el León. Sobre María Teresa y León. Bueno, ahí eso también con todo. ¿Cuándo te inspiras más para escribir? ¿A la noche? ¿A la tarde? ¿Tenés tus momentos? ¿Sos muy rutinaria? No, soy muy rutinaria de ponerme a trabajar. Eso sí, tengo mis horarios y demás y trato de no mezclar horarios de escritura con horarios de training, digamos, de ensayar. Porque además de ensayar, digo, hago entreno todos los días, por lo menos una hora. Y lo otro, la verdad, que el otro día hablaba con Eloisa, funciona mucho por imágenes. Creo que pasa mucho con los autores. De pronto me viene una imagen o me viene... A ver, me imagino siendo por la calle. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Para qué lo anoto? Hay muchas cosas, los minutos interminables, horas que uno pasa en el colectivo. Hay muchas cosas del día a día. Y hay veces, cuando tengo ganas, como también escribo cuentos, cuando tengo ganas de... Digo, quiero escribir un cuento como esto. Le decía a Eloisa, me voy y me echo como una siesta. Porque sé que si cierro los ojos y estoy en ese estado de vigilia, sé que van a empezar a venir imágenes. Y alguna me servirá. Bueno, pero son los juegos de cada uno, ¿no? Sí, viste. Pero luego sí. Si tuvieses la oportunidad de buscar algo de tu infancia y traerlo hoy acá, ¿qué objeto te traerías? No, me traería a mi hogar. Me traería a mi querida granja. El corral le llamábamos. Aunque sea el perfume de esa granja. Uf. Mira, me lo dices. Bueno, pero por ahí, eso. Te traerías a aquel lugar. Sí, volvería a aquel lugar porque, nada, las ciudades crecen y como era una granja que estaba a las afueras, nos la hicieron tirar. Claro. Este, y yo estuve mucho tiempo que pasaba, tenía que dar la vuelta porque no podía pasar por delante. Y sí, porque además es el lugar de uno, ¿no? Y me arrancaron la infancia, justamente. Totalmente. Sí, además fue este juego de los 18 años. Igual hay algo de todo eso que lo bueno es que queda la infancia en otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Quedan los recuerdos mejores. Sí. Lo demás es todo material. Sí, sí, sí. Hoy en día sigo teniendo mi, tengo canteros, me planto acelgas, tomates. Ah, bien, con todo. Sí, sí. La huerta está. Necesito tocar tierra. Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a vosotros. Bueno, a vosotros por acá. Bien, sí, es todo un equipo, como en el teatro, obviamente. Como en el teatro. Ah, pará, una pregunta, la última. ¿Quién es Susana Hornos? ¿Cómo la definís? Nada, una mujer en búsqueda. Bueno, eso está bueno. Gracias, de verdad. Gracias. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde, como siempre, www.elsubeybaja.com. Chau. Gracias.